buenas tardes amigos como estamos aquí germán sabatieta de palma de mallorca para el mundo bueno hoy vamos a hablar de algo muy interesante que se llaman los chop slicks o frases como el quiera llamar sobre dominante si me gustaría hablar de esto porque muchas veces cuando uno toca cuando uno toca sabe las escalas pero no sabe qué hacer con la escala no se olviden que la escala solamente es un mapa si no le doy un sentido un fraseo dentro de la escala no tiene sentido lo que estoy tocando porque suena muy a escala sabes es como cuando buscas la tónica cuando quieres empezar a improvisar algo y busca la tónica porque si no te pierdes entonces vamos a usar yo voy a pasar tres o cuatro ejercicios no sabes que son frases para utilizar sobre un acorde dominante si entonces yo estoy tocando por ejemplo la menor y mi mayor con mi 7 sobre este acorde que voy a tocar porque tú dices bueno yo toco la menor como es mi mayor voy a tocar por ejemplo la escala menor dórica sobre la y después la escala menor melódica sobre la que también funciona bien pues yo voy a estar tocando sobre la pero bueno sobre ese dominante hay muchas cosas hay mucho lenguaje sobre el dominante sobre todo en el jazz donde se puede usar la escala alterada la escala dominante escala semitono tono dominante que la disminuida semitono tono y también se puede utilizar la escala tonal hay varias escalas que se puede utilizar pero claro es solamente la escala entonces voy a pasar tres frases sobre dominante yo estoy utilizando ahora sobre la menor mí pero tú lo puedes utilizar solo un blues tranquilamente sin quitar lo que es el sabor del blues en alguna parte ir en un más que nada jazz blues no para que no se ofendan los fundamentalistas del blues que es solo pentatónica para muchos es solo pentatónica y ahí está el sabor del está el lenguaje según ellos la opinión de ellos no pero el jazz dentro del blues lo que hace es ampliar un poco más por eso el jazz blues no es lo mismo que el blues de mississippi sí y aunque sean tres acordes esos tres acordes puedo meter más no más no más notas así son más notas pero es otro tipo del lenguaje entonces sobre la no voy a centrar a la mirada central en el mí cuando toco el mí yo puedo tocar este este patrón que es un patrón coltrain y en la piensan en el tempo ¿no? uno, dos, tres, viene el mí y caigo en el la siempre cuando caigo voy a caer sobre una nota del acorde que tiene que ver así vas uniendo y trabajando la unión de los acordes cuando estás tocando por si no tiene mucho sentido y suena que estás tocando sobre una escala pero no estás escuchando los acordes de la armonía que está detrás sí lo que pasa muchas veces cuando aparece el dominante muchos lo toman como que es parte de la misma escala donde estoy tocando y no es así porque el dominante está generando una tensión que busca resolución entonces sobre esta esa tensión podemos meter esta frase que es la frase coltrain esta frase es una frase que toca tónica segunda tercera y quinta y la muevo por terceras menores que hay muchas frases que se mueven de esa forma yo toco esto si toco lo mismo de la tercera menor donde partí va a sonar así pero para hacerla más dinámica y que quede en la posición es una frase de tónica segunda tercera y quinta movida por terceras menores y genera ese efecto out de la frase si del dominante si en lugar de tocar la escala por ejemplo esta escala que es la escala mayor melódica y caigo en el la si puedo tocar eso y caigo en lo que sería la tercera a menor no vale esa es una opción la otra opción sobre ese mi estamos siempre sobre la y mi y tocar este patrón sobre la escala disminuida esto es lo que yo sugiero la disminuida y caigo en la quinta de la para no caer en la tónica si este patrón es muy conocido dentro del jazz que es un patrón disminuido esto es lo que yo sugiero la digitación fíjense la escala es esta no una forma de digitarla pero voy a tocarlo partiría digamos de la quinta disminuida del mí y aquí abajo meto esta frase y se repite es medio moño la frase pero bueno es interesante porque estoy tocando eso es más fácil que toca esta frase también está movida por terceras miren estoy moviendo este dibujo porque sea menor para adelante o para atrás o para atrás pero para tocarlo así entre las dos cuerdas lo puedes tocar en la misma posición te queda este dibujo la segunda son dos dibujos uno es este y el otro es y el de abajo y después me meto aquí abajo y empieza la otra forma ese es el segundo y vuelvo a la la otra opción movida por terceras es la de cuarta partiendo de la tónica toco tónica cuarta y séptima menor y lo muevo por terceras menores tónica cuarta y séptima menor y lo muevo por terceras menores y la y la y la esto es muy interesante este patrón aquí uso pulgar índice mayor va a tres cuerdas tónica tercera y séptima perdón tónica cuarta y séptima menor y lo muevo por terceras menores y caigo en la voy para atrás esto va por terceras menores o quintas disminuidas y fíjese si yo parto de aquí e e e e e e que hagan la e e el dato con la escala dórica pero estamos estamos concentrando solamente en el dominante si entonces tenemos el coltrain e estas son frases de la semicorchea para un compás no estoy haciendo esta cuenta esta métrica 1 2 3 4 el otro que era el disminuido y la siguiente en un compás metido esta frase acuérdense que puedo moverla así tercera menores estoy tocando solamente pulgar índice mayor es que el lenguaje es diferente al que pensar en un dominante y no toco la escala que toca o sea no es que no toque esta escala pero es una forma distinta de hacerlo sí la otra opción amigos es la coltrain para atrás esto parte de la tónica de la quinta la quinta ajusta del mí es lo mismo que es para atrás la equitación sería 4 1 4 2 esta es la segunda y la otra opción muy interesante es sobre la escala disminuida un patrón que es una frase que se mueve por tercera menores que es este este patrón puede partirlo de la tercera de la séptima menor o de la segunda menor mira si parte de la séptima menor la otra parte que sería la segunda menor del fa después de la tercera mayor que es sol sostenido después de la quinta y la séptima y la séptima por tercera menores el patrón que estoy tocando parte de cualquiera de esas notas del acorde lo puedes ver siempre desde la séptima menor para no liarte y de la tercera mayor si lo hago en la séptima menor el dibujo siempre es este sobre la escala disminuida dominante de mí estamos hablando vale vale y 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 tercera mayor sí este patrón lo que tiene la tata taca son semicorcheas para hacerlo rápido no para hacerlo de esa forma yo digo aquí cuando hago el 1 3 4 es el mismo dibujo pero movido de terceras menores y caigo en la estos patrones lo puedes utilizar tranquilamente sobre una base de blues pero recuerda de dónde parte de qué parte del acorde va a partir la frase de modo de que tu lenguaje va a ser un poco más amplio y no va a ser tan obvio si sobre las escalas los licks uno piensa en licks piensa en esto no más de pentatónica ese tipo de cosas más guitarrístico de pentatónica pero estos son patrones en realidad sobre escalas que funciona muy bien sobre dominante entonces puedes dos acordes un backing track de la menor mi mi7 no de tónica dominante la tónica en menor y cuando vas al dominante empieza a practicar estos patrones para tenerlos internas internalizados lo puedes practicar en otra tonalidad para saber desde qué tónica parte acuérdate el primero parte de tónica no ese también puede partir de la tercera menor para no partir de tónica si el descendente de coltrain el otro disminuido eso hay que trabajarlo por la digitación es muy interesante este patrón es un patrón que yo lo veo en saxofonista hace muchos años yo lo tocaba así es un coñazo tocarlo así por lo que está moviéndolo mucho por el mástil y de esta forma te queda bueno amigos vamos a seguir con esto porque estoy interesado en que aprendan a improvisar o dar los primeros pasos de lo que es el lenguaje a la hora que uno toca pero acuérdense que esto es tocar tocar en diferentes tonalidades no se vuelve la noca hasta el principio si quieren tocarlo todas las tonalidades practiquenlo en una en la menor sol menor si y sobre todo muy importante que aprendan el tema de unir cuando lo que se llama tocar sobre cambios sobre core changes no como dicen los americanos cambios de acorde que es cambiar de acorde que tú estás consciente de que acorde es el que viene y no está tocando siempre sobre la misma escala o un lick que pasan los acordes y tú no te enteras o no te enteras o lo quieres simplificar de esa forma no suena muy no sé si sos criticado pero si te interesa sobre todo el jazz es muy importante lo de tocar sobre cambios saber qué acorde estoy tocando y aparte le das más musicalidad lo que está tocando y aprender las conexiones acuérdense las conexiones que no sé que no suenen como cosas aisladas de diferentes licks que sean diferentes acordes los tengo que aprender a unir sí pero bueno estos son patrones que sirven para dominante si están muy bien les mando un abrazo inmenso a todo el mundo con todo el flow bueno muchas gracias por estar ahí no se olviden de darle al like y si les gusta compártanlo y si no les gusta pues no pasa nada somos amigos igual hasta pronto amigos y